el martín se va que se muerde para acá sale muy rápido que se va que se muerde sale para acá es Martín Martín ven, Martín ¿Jáiberi? es mal valiente ¿Jáiber no? no se vean al Jáiber No, 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 no. Ya vamos a toda velocidad, Martín. Ahí está el motor, mira. ¿Estás en el mar, Papi? Sí. El Carlos, el Carlos se siguió moviendo. ¡Frena, frena, frena! ¡Frena, frena! ¡Frena, frena! ¡Frena, frena! ¡Frena, frena! ¡Frena, frena! ¡Frena, frena, frena! ¡Frena, frena, frena! Papi, agarra la mochila. ¡Frena, Pajada! ¡Frena, Pajada! ¡Frena! ¡Oh, oh, oh! ¡Bato lejos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Frena, fórmula! ¡Ey! ¡Eso es de pena! ¡Bajen, todo! ¿Sabes? ¡Tú puedes!